También quiero dar las gracias a todos los que habéis intervenido hoy y habéis hecho un breve recorrido a lo largo de estos tres años y medio que ha durado el Milma. Especialmente quiero agradeceros a vosotros que habéis formado parte del Milma. Bueno, vosotros sois el resultado del Milma. Muchísimas felicidades y aquí tenéis un equipo. Bueno, pues podría destacar muchas cosas de las que hemos hablado hoy, pero bueno, Fernando ha hecho un claro resumen de los resultados obtenidos en el Milma, pero sí quiero poner en valor sobre todo los datos, los datos de participación con más de 500 personas participantes en los diferentes laboratorios que se han llevado a cabo, de los cuales 168 son personas migrantes. Y otro dato que quiero poner en valor es las personas desempleadas del municipio que gracias al proyecto Milma han encontrado un empleo. En concreto, casi 200 personas han encontrado un empleo gracias al proyecto Milma, de las cuales más de 40 son personas migrantes a la falta todavía de los resultados de la cuarta edición del programa Milma. Son datos que, bueno, pues en mi opinión son para sentirnos muy orgullosos como ayuntamiento y datos muy positivos, ya que demuestran que hemos cumplido con los objetivos que nos planteábamos al principio del proyecto y nuestro objetivo es seguir creciendo y aumentar esos datos para mejorar la empleabilidad de nuestros vecinos y vecinas. Quiero subrayar también lo que significa el proyecto Milma para Fuenlabrada, para el futuro de Fuenlabrada. El impulso que nos ofrecen los programas como los de la Urban Innovate Actions, que apuestan por la experimentación y la innovación en las administraciones locales. Con el Milma hemos trabajado desde una perspectiva global e integral. Hemos incorporado iniciativas que comprenden el emprendimiento, con el empleo y con la inclusión social. Todo ello, cómo no, bajo la colaboración público-privada. Una colaboración muy importante que hemos visto que es fundamental para llevar a cabo estos proyectos. Y en este marco de la colaboración público-privada, quiero agradecer la participación a la red de empresas que ha generado el proyecto Milma, ya que sin vosotros hubiera sido imposible llevar a cabo dicho proyecto. En este sentido, creo que el proyecto Milma para las empresas ha sido una manera de colaborar y de aprender junto al proyecto, una nueva manera de dar formación a los aspirantes, a las personas desempleadas y de contar con profesionales del sector. Como sabéis, han colaborado más de 100 empresas. A todas y cada una de ellas, a las que estáis hoy aquí presentes y a las que nos ven por streaming, quiero darle las gracias personalmente a cada una de ellas por haber participado. Y bueno, hoy nos acompañáis aquí alguna de ellas. Ha estado el Hospital de Fuenlabrada, ha estado Urbaser, está la Asociación de Pavimentos Ligeros. También tenemos al Grupo de Empresas de Tapicería. A todas vosotras, os doy las gracias en nombre del Ayuntamiento de Fuenlabrada por formar parte del proyecto Milma. Y, cómo no, no quiero acabar despidiéndome sin dar las gracias, por supuesto, a la UIA, por confiar en nuestra ciudad y posicionarla en un elenco de ciudades europeas que posicionan a Fuenlabrada en una de las ciudades europeas en la vanguardia de la innovación. Como decía antes mis compañeros y ha anunciado nuestro alcalde, el proyecto Milma, los resultados y el éxito del proyecto Milma, nos animan a seguir trabajando. Así que, a partir de septiembre, en el CIFE, a través de la Agencia de Desarrollo Local, que, como sabéis, uno de los objetivos es facilitar el acceso al empleo a personas vulnerables o personas que tienen dificultades para acceder al empleo, pondremos, bajo la filosofía de la metodología del Milma, herramientas para llevar a cabo y seguir trabajando el proyecto durante el año siguiente. Y esa metodología, pues, se va a basar, cómo no, en la colaboración público-privada, en seguir trabajando las competencias transversales más demandadas por los sectores empresariales, en la formación teórico-práctica según el mercado laboral y, cómo no, conjugando y estableciendo relaciones y grupos de trabajo mixtos entre personas de diferentes orígenes y culturas. Todo ello para mejorar la situación sociolaboral de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Así que, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada a la UIA, muchísimas gracias por la confianza depositada en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y, bueno, para finalizar, cómo no, quiero acabar dando las gracias al paternariado, que ha formado parte del Milma, el Centro Cultural Islámico. Muchas gracias. A Salma, CESAL, Fundación Santa María la Real y, cómo no, al personal, al equipo directivo, Juan Carlos, Andrés, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Magdalena, y a las técnicos que han sido posibles llevar a cabo el proyecto Milma, Ana, Alba, Patricia. Muchas gracias, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible llevarlo a cabo. Así que, nada, pues, para terminar, esperamos que las organizaciones que estáis hoy aquí acompañándonos en este acto de fin de proyecto del Milma, aunque no es fin, es continuidad, haya resultado de interés, porque uno de los principales objetivos de las iniciativas de la UIA, como hemos contado anteriormente, es replicar el proyecto en cada uno de nuestros ámbitos. Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada vamos a seguir estableciendo esas sinergias, esos intercambios, para seguir creciendo y poder construir una sociedad más justa y más igualitaria e inclusiva. Así que, ahora, os invito a tomar algo en el patio y, así, compartir las experiencias que hemos tenido cada uno. Muchas gracias a todos por venir. Pues, nada, como ha dicho Soledad, podéis ir saliendo. Las preguntas que hayan quedado sin responder en Zoom, las responderemos vía e-mail. Si hay también cualquier pregunta ahora, como vamos a estar, vamos un poquito fuera de tiempo, podemos charlar y resolverlas ahora en el branch. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado en este día tan especial para nosotros y nosotras. Muchas gracias.